¡Dale votos, Karina! Sí, qué alegría y qué... Y bueno, y no llegar al objetivo, ¿no? Es como un sentimiento encontrado, pero el apoyo de un millón de votos no es nada despreciable, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que ha sido importante que la población hoy está más informada, sabe lo que es una FAP, que es una estafa real, también sabe que la mayoría de quien no puso la papeleta no lo hizo porque no esté convencido de que la jubilación es muy baja ni tampoco de que el sistema privatizador de la FAP sea mal o que aumentar cinco años de trabajo sea bueno. La mayoría lo hicieron por miedo, el hecho de no poner el sí o por desinformación. Y bueno, eso tenemos que asumirlo como un problema nuestro, que no supimos llegar tal vez a la totalidad o no logramos convencer lo suficiente. Pero si ponemos en la balanza las cámaras empresariales y los medios de comunicación masivos, todo el sistema político, exceptuando algún sector de algún partido y algunos partidos de izquierda que apoyaron desde el inicio, y todo el aparato en funcionamiento en contra de este plebiscito, yo creo que es una victoria realmente. Yo comprobé en casa, en mi entorno familiar, comprobé que cuando vos le informás a la gente de qué se trata, la gente inmediatamente iba a poner la papeleta. Creo que fue difícil llegar con la información a mucha gente, en el interior sobre todo. Me parece que por ahí, porque los medios de comunicación masivos son muy poderosos y también impidieron cualquier llegada, pero cuando vos le explicabas a la gente, la gente entendía enseguida. Yo lo que lamento es que la disputa sea entre gente pobre, entre los que estamos asalariados, y que el bajo nivel de la campaña política o partidaria haya sido uno de los factores que llevó a hablar tanto de seguridad social y a ponerlo sobre la mesa como algo primordial. Entiendo que las propuestas de los partidos políticos no se cristalizaron en la realidad, y que la gente vota por banderas políticas y no por convicciones reales. Y a la medida en la que eso sucede, tenemos una población menos educada, menos informada, menos comprometida con las causas sociales. Y eso nos juega en contra, pero nos juega en contra de nuestro bolsillo, porque la jubilación es lo único que vas a tener para el resto de tu vida, si no tenés la suerte de venir de una familia con herencias, por ejemplo. Entonces, lamentable es que no hayamos podido llegar al objetivo, pero más allá de eso, nosotros en el Banco de Previsión Social, en BPS, ya mañana yo atendiendo gente, voy a ser la misma Karina de siempre, como todos mis compañeros. La diferencia es para la gente que no tiene el trabajo que yo tengo, ni el sueldo que yo tengo, ni la certeza que yo tengo, y que votó en contra de sí misma, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el camino a seguir, Karina, ahora? Porque creo que ninguno de los candidatos que pueda llegar al gobierno puede desconocer la magnitud de esta votación, porque está claro que acá no hubo solamente votos de un solo partido, hubo votos de todos los partidos. ¿Por dónde sigue la estrategia del PIT-CNT, Karina? Mira, yo sería una atrevida si hablara de la estrategia del PIT-CNT como institución, ¿verdad? Porque la realidad es que esto no ha sido debatido, porque obviamente los resultados son frescos, pero como nosotros le damos la cara en todos los medios, de hecho acabamos de dar una nota a Canal 5, puedo hablar por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que es el sindicato que yo presido. Nuestra intención siempre ha sido de desprivatizar el sistema, porque en el 96 privatizaron una parte con algunas condicionantes, y en el 2023 lo que hicieron fue una privatización compulsiva, sin previa consulta a la ciudadanía. Para nosotros lo que viene es más privatización y menos jubilación, y eso la historia lo demuestra, no lo inventamos nosotros, si esto es así, y no somos alarmistas, somos realistas, y lo que decimos es, cada trabajador o trabajadora que se presente en BPS de Carmelo, de Colonia, de Conchilla, de Juan la Casa, de Nueva Alves, y a Palmira, a Umbuela, Valle, hoy, tiene que saber que ayer tuvo su oportunidad de defender sus derechos y no lo hizo. El trabajador de BPS se ciña a las normas y a las reglas de juego que imponen los gobiernos, que son quienes nos rigen a nosotros, como ente autónomo. Por lo tanto, no vamos a admitir ninguna descalificación ni maltrato de parte de la población porque no puedan lograr la causal jubilatoria por efecto de leyes que son contrarias a los clientes de la clase trabajadora. vamos a ser muy contestes y vamos a estar muy atentos a las actitudes del pueblo trabajador beneficiario de algunos derechos que no puedan obtenerlos por causa y efecto de las decisiones legislativas que toman quienes ellos eligen como sus representantes. Y nada, esto es una cuestión que tendría que haber estado sobre la mesa desde el principio, pero nosotros no queremos ser violentos al expresarnos, sí queremos ser claros y contundentes. Primero está la salud del trabajador de BPS, primero que nada, después está el objetivo político partidario de un directorio totalmente antidemocrático y desconocedor de la negociación colectiva y violento, institucionalmente hablando y con directivas poco claras hacia sus trabajadores y trabajadoras con poquito margen para la capacitación, con muchísima presión, con menos personal que antes, exigiendo cosas que no enseñan a hacer y cambiando formas de trabajo de un día para el otro y obligándote a estresarte de una manera que al final no sabés ni cómo tratar a la gente porque terminás definiendo entre resuelvo el problema del trámite, le digo a la persona que espere, que se vaya, que tenga paciencia y bueno, en ese marco nos estamos moviendo hoy en el BPS y obviamente que vamos a tratar de dejar al descubierto todas estas cuestiones. Karina, ¿qué sensación o qué expectativa tiene respecto a lo que se manifestó en las últimas horas antes de la elección por parte de algunos sectores con la idea de esto, con la propuesta de nacionalizar la SAFAP ¿qué sensación? Perdóname que me sonría, la verdad a mí no me duelen prendas de hablar de absolutamente ningún sector político, en este caso te estás refiriendo a Alejandro Pacha Sánchez del MPP por supuesto, me parece que desconoce muchísimo la realidad del Uruguay que dijo un disparate y que tiene que pedirle perdón, no disculpas perdón a la gente por hablar sin saber estamos cansados de los políticos que se expresan en el sentido de creer tener una verdad revelada y el ego no los deja razonar ¿qué es eso de nacionalizar? a ver, explícamelo vos ¿cómo lo sentiste? no sé si separamos los términos estatizar que es pasar al poder del Estado y nacionalizar parece que nacionalizar tiene un sentido más de que los capitales fueran nacionales no sé, se me ocurre porque tampoco tampoco supe mucho qué quiso decir porque no lo pudo explicar por lo menos yo no lo escuché él no te lo pudo explicar porque él no lo sabe pero lo que yo simplemente voy a decir sobre esto nacionalizar me parece una pavada me parece la verdad que una pavada si me hubiera dicho estatizar capaz que no podíamos conversar claro claro le pasa que capaz que se juntó mucho con Cristina lo que hay que decir acá es esto ¿cómo se calcula la jubilación en BPS? sí con un porcentaje muy superior a lo que se calcula en la renta vitalicia de AFAP claro el hecho de que los capitales pasen para un lado o para otro y que el sistema se mantenga igual calculando igual la parte de jubilación de AFAP implica que el trabajador no tenga ningún beneficio por lo tanto nacionalizar sería lo mismo que estuvieron denunciando hasta ahora que ellos decían que nosotros les íbamos a expropiar los dineros a la gente o sea no entendemos cuál fue el criterio para dar esas declaraciones creo que los políticos cuando ya están muy exautos de las campañas cometen errores errores muy graves este al igual que Delgado con esa barbaridad que hizo cosificando a Valeria Ripoll haciéndole UPA y pidiéndole disculpas a su compañera adelante poniéndola en ridículo es vergonzoso el nivel de la política uruguaya por eso hablo de todos no me refiero solamente a un partido no, no nada que ver acá hay que ver todo el panorama hay que ver el bosque como se dice siempre y no el árbol este son patéticos yo creo que entonces lo que vos decís Karina es que inexorablemente va a haber que ir a un camino de cerrar las AFAP porque la gente sigue perdiendo plata si por supuesto eso es el planteo número uno de la clase obrera desde el año 96 los congresos del CNT lo respaldan y eso si te lo puedo garantizar nosotros seguimos en el camino de la eliminación de las AFAP no admitimos la existencia del lucro en la seguridad social pero tampoco queremos la privatización de parte de las jubilaciones porque eso da peores resultados para la ciudadanía de hecho quedó demostrado las declaraciones en el parlamento que hace el BPS y el Ministerio de Trabajo diciendo que los 100.000 trabajadores que son rentistas han perdido en promedio y por cada uno 10.000 pesos por mes de jubilación es una barbaridad de plata y la gente que trabaja con las manos y que se y que se termina jubilando la necesita para sobrevivir entonces pensemos estrategias que se yo bajemos el sueldo a los legisladores fijemos los costos en la casa de Suárez y Reyes fijemos cómo crecen los patrimonios de los políticos como el presidente de la república busquemos por ese lado porque siempre recortar por el lado del trabajador ha sido lo más fácil en este país y no lo podemos seguir permitiendo yo creo que hay que acabar con eso no, Kalina no sé no sé si vos estás enterado del juicio que están haciendo los trabajadores los ex trabajadores de AFAP que fueron despedidos en plena pandemia no bueno te convendría googlear la información y capaz que en otro programa profundicemos porque esa república AFAP que se muestra ahora como tan amigable con su afiliado y ahora le manda mails y dice el ahorro es tuyo y tenemos que nosotros te cuidamos porque no cuidó a los 16 trabajadores que despidió haciendo los responsables de la compra de datos ilegalmente que hacían al BPS datos de las personas que están protegidos por ley por la protección de datos personales eso se tiene que saber también eso lo vas a ver que lo vas a encontrar nosotros tenemos contacto directo con estas personas que han sido en su buena fe totalmente desprestigiadas que han quedado sin derecho del seguro de paro que en plena pandemia han sufrido un hostigamiento no así los gerentes que despidieron también como moles y no me acuerdo el nombre del otro ahora pero los indemnizaron con 50 mil dólares o sea tampoco es que se fueron para la casa con las manos vacías igual que el mismo el mismísimo Mastic el papá de la periodista que tanto me increpaba en un programa de televisión bueno como descubrieron en 2015 que cobraba 2 millones de pesos de salario le dijeron bueno te lo vamos a bajar a 600 mil pero te damos 50 mil dólares de indemnización como para que vos te quedes tranquilo y no pierdas nada ¿a qué trabajador como nosotros le ofrecen eso? no, no a mí no seguro eso solo lo puede hacer una financiera que cuenta con un capital importante y que tiene un respaldo económico suculento ¿no? bueno entonces hay que pensar ciudadanía gente gente de Carmelo hay que pensar un poquito lo que votamos cómo lo votamos por qué lo votamos o por qué no lo votamos y ver de quién viene este si tiene un asidero real o no y ver cómo estamos viviendo y tomar decisiones este en defensa propia ¿no? pero bueno aquí estamos estimada te mando un abrazo grande buena jornada y bueno no felicitaciones por el trabajo por el esfuerzo pusieron este tema en la opinión pública lo informaron lo comentaron lo debatieron lo pudieron exponer y bueno y la gente se manifestó de esta forma habrá que seguir insistiendo Karina un trabajo grande muy bueno felicitaciones bueno muchas gracias no hay nada que felicitar esto es lo que hay que hacer porque es una cuestión ética y moral pero igualmente gracias un abrazo buena jornada bien qué importante qué importante que lo que hay que hacer es un abrazo es un abrazo ¡Gracias!